Voy a ver la novela un rato. ¿Y dónde te encontraste a mi marido? En el mismo edificio de la peluquería. Al salir, me encontré con él. Al salir de la peluquería se encontró el marido por casualidad. ¡Y después te despertaste! Yo venía de hacerme los pies. ¿Qué pasa? Que no los tenías hechos todavía. ¿Y cómo caminabas entonces? ¿Qué pasó, Yola? ¡Nada! Que dice que se encontró el marido al salir de la peluquería. Como si la otra fuera a comer mierda. ¡El sea! Chacha, díselo ya. ¡Ay! ¡Ey! ¿Qué pasó? Y tú la creíste. ¿Cómo pudiste pensar que yo, tu mejor amiga, podía fijarse en tu marido? ¡Ay, Chacha, qué hipótrica! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.